La ilustre Municipalidad de San Vicente te invita hasta el 11 de marzo a adquirir tu permiso de circulación 2022 en el Departamento de Tránsito de nuestra comuna, ubicado en Ezequiel González 345, de 8 a 14 horas. Y a contar del lunes 14 de marzo al 1 de abril, lo puedes adquirir en el stand dispuesto en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Recuerda que también puedes realizar este trámite de manera online en nuestra página web www.municipalidatsanvicente.cl, donde podrás acceder en forma rápida y segura a tu permiso de circulación San Vicente 2022. Con tu permiso, más calidad de vida para San Vicente.